Descansa ya, descansa ya Deja tus cargas y tristezas ahí mismo donde están Oí la voz, oí la voz Que me insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empiezas en hacerme descansar? Mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas que me piden escuchar Soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hija y te amo y te quiero Libertad En una cruz Y con mi sangre yo pa' que es lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empiezas en hacerme descansar? Que te empiezas en hacerme descansar Yo mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas que me piden escuchar Que soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hija y te amo y te quiero Libertad Unido a mí En una cruz Y con mi sangre yo pa' que es lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya Amén Amén